El sindicato es pertenecer a una de las organizaciones más importantes. El sindicato es pertenecer a una de las organizaciones más importantes. El trabajo, la explotación, la lucha misma. Y como hombre de singular calidad humana, de lúcida inteligencia, de férreo carácter, fue sensible a los sufrimientos de su calace, supo respirar las tradiciones heroicas y rebeldes de su pueblo, y lo que es más fundamental y decisivo, supo encontrar la ideología revolucionaria del proletariado, el marxismo veninismo. No se callen los que tienen fe inapagable en nuestra revolución, y que hablen los que tienen duda, que esta asamblea les va a fortalecer el espíritu, y les va a dar conciencia de lo noble y grande que es ser militante de la clase obrera de nuevo. Gracias. 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 Gracias.